Arturo González Mendoza, soy el coordinador distrital por el Partido del Trabajo del distrito de Orizaba. En esa relación precisamente ya se avecina el proceso electoral, cinco elecciones en una. ¿Cómo ven al Partido del Trabajo en el país y aquí obviamente en la región? Bien, bien Arturo. Ahorita el Partido del Trabajo pues ya ves que aquí en la región tuvo mucha aceptación por precisamente la contienda pasada y ahorita en día pues está participando bien, apoyando mucho a nuestros candidatos con publicidad y bastante, además con algunas brigadas y entonces se está posicionando cada vez más. ¿La respuesta de la ciudadanía? Bien también, aceptada, ¿no? Como en todos lados pues ahorita como vamos en coalición con Morena y el Partido del PES, Encuentro Social, pues Morena obviamente tiene también su gente pero el Partido del Trabajo ha ido posicionándose cada vez más aquí en la región. Bueno, pues en relación precisamente a López Obrador, ¿qué dice la gente? ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Qué andan obviamente en las brigadas? ¿Qué andan en la coordinación? Pues ya sabes, ¿no? La aceptación es bastante fuerte, ¿no? Yo creo que todos queremos, pues más nosotros estamos en la coalición, queremos la transformación y el cambio, ¿no? Y la gente está muy, pues yo la veo muy contenta y precisamente porque quieren un cambio, ¿no? O sea, eso es lo que la gente pide y veo mucha aceptación. Pues yo creo que precisamente ahorita todo lo que han hecho en las encuestas lo dicen todo, ¿no? ¿Algo más? No, sea que sea su preferido pero que salga a votar, que no haya excepcionismo. Y pues ya saben, ¿no? Juntos vamos a hacer historia.